¡La primera! ¡Solo! ¡Fuega, Lunga! ¡Lunga! 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 ¡Lunga, Lunga! ¡A el otro lado! ¡Lunga, Lunga! ¡Jugá, Lunga! ¡Jugá! ¡Lunga, Lunga! ¡Lunga! ¡Tienso, tienso! ¡No, no! ¡Eh, en medio! ¡No! ¡Va, viva! ¡Viva! 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 ¡Listo, listo! ¡Viva! 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 ¡Solo! ¡Solo, solo! ¡Vení, dale! ¡Vamos! ¡No! ¡Inferno, quito! ¡Si, peinado! No, en derecha, primo! ¡Venga, espal助! ¡Tiene! ¡Eh, Lucas! ¡Tj digitado, eh! ¡Tj digitado! No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 19.42 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